La tuve frente a mí en el antejardín Cumplí con entregar las cuentas de abril La invité a salir bajo un cielo gris Respondió con un sí Y volaron las cartas Me enamoró hasta con su cariografía Cerró mi boca con su lengua y mir Estas vías nos escondimos en el buzón de la esquina Cartas confidenciales todos los días Por gata, I love you Tiene algo para mí Tan solo una postal que llegó de Berlín Con un misil Y se veía de mí Marchando por ahí La reina es conmigo En un son de abril Me enamoró hasta con su cariografía Cerró mi boca con su lengua y mil estampillas Nos escondimos en el buzón de la esquina Cartas confidenciales todos los días Estás botada Una encomienda crece dentro de mí Y es años más tarde a su casa volví Un niño abrió en la igual a mí Y gritó Mamá Papá cartero está aquí Papá cartero está aquí Papá cartero está aquí Papá cartero está aquí Papá cartero está aquí